Aplausos 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 La ciudad, sacando un pecho afuera, puro estilo de leaclar, mamá, mamá, mamá. Tú que amarraste en tu cuerpo mi cabeza, con ganas de llorar, pero con fortaleza, escúchame, mamá, mamá, mamá. No sé por qué dar tanto miedo a nuestras delas, sin ellas no hay una vida bien que me llena. No sé por qué dar tanto miedo a nuestras delas, sin ellas no hay una vida bien que me llena. No sé por qué dar tanto miedo a nuestras delas, sin ellas no hay una vida bien que me llena. No sé por qué dar tanto miedo a nuestras delas, sin ellas no hay una vida bien que me llena. No sé por qué dar tanto miedo a nuestras delas, sin ellas no hay una vida bien que me llena.